¡Vamos! Yo creo que somos mejor que el Brasil y el hecho de que somos un país pequeño, es un provecho de la tamaño no importa. La ciudad es genial y la atmósfera es muy buena, la gente es tan agradable y la esperanza para el juego de mañana, y creo que es un juego difícil, por supuesto, y vamos a ganar alrededor de 2-0. Eso fue muy, muy hermoso y la final va a ser Portugal-Argentina y Portugal va a ganar 2-1.